por qué por qué por la costa no se puede llegar a la droga no 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 a esto puede ser un atajo verdad chan 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 vale pues a por la carpinteira que estará en el pueblo no pipi un estupendo hasta contada la bubilla son unas aves espectaculares sus restas para morirse son los panquis de aire vamos allá todo 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 tú 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 lo que hayas ha ido no has dado helado y se ha pirado no la verdad es maravillosa que vas a ir tú trabajas si precisamente trabajas vendiendo esa mierda que vas a decirlo pinar del mar es una isla muy tranquila se respira siempre la paz espero que no cambie cuando construyan ese hotel gigantesco o adiós a la paz la paz no un trabajo localizando el origen de los pesticidas estoy seguro de que el hoy para tener más cuidado mucho gusto alba me llamo haría así quieren ustedes arreglar un puente de la reserva natural me encantaría ayudarme sobre todo después de todos sus esfuerzos lamentablemente estoy esperando un pedido es para la verbena del pueblo va a estar padre padrísimo pero les puedo prestar unas herramientas para que arreglen el puente ustedes toma genial la alerza te lo agradece al puente alba vamos a clavarlo tengo curiosidad por saber que hay al otro lado es un campo que tiene cinco por cinco metros de espacio así que qué pasa y loco como estamos como estamos estoy aquí de relax con un juego de estos de explorar de coleccionar de investigar y sobre todo lo que más lo que más ilusión me hace es que está ambientado en en la terra en la nueva terra que es el país los paisos valenciás valencia quizá encuentres una garza y todo unas criaturas majestuosas sí señor pues ahora tira para allá ah arma guay me han dado herramientas y ya puedo arreglar cosas por todo el pueblo que bien me encantan estos juegos donde nadie hace absolutamente nada y tú termina salvando el pueblo entero porque todo el mundo es porque aquí todo el mundo lo que hace es tocarse los cojones a los humanos maravilloso ah pasos de extremos pero como el estadio vale y como todos los juegos estos de estas características ni que lado por fin podemos cruzar el otro lado me ha salido ya salió con rima y todo y usar todas para buscar las garzas que decía maría y y y Pero, a ver, señora, un poquito, por favor, ¿eh? ¡Ah! ¡Garza real! Toma, no va a ser de mentira, ¿eh? Garzas avistadas en la reserva natural. Una garza real, yo flipo. Podríamos poner la foto en el cartel que hay junto a la torre. ¿Qué es esto, el nuevo Pokémon? ¿Qué significa este bug? ¿Qué es esto? ¡Dios! La que ahora está hecha un desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! aguirucho lagunero toma el mejor del mundo entero gallineta común garza real la gallineta creo que la teníamos también gallineta común exactamente vuelven los amantes de la ornitología a la reserva natural anda hay garzas toma pues claro ahora que ha reparado el cartel es mucho más fácil identificar los animales gracias genial como se ha arreglado los carteles en cuanto a los visitantes a más gente más fermas vamos a arreglados todos otro gran día para la alerta pero aún necesitamos más fermas tenemos hasta el viernes dos días vamos a conseguirlo ya verás salva me voy me voy que es hora de cenar mañana tengo que ayudar a mi primo pero nos vemos cuando acabe buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches voy a echar muchísimo menos la reserva natural un poco de suerte en el nuevo hotel a traer a los turistas en madrid dice que los necesitamos pero mi hermana ja ja y neva tiene sus dudas cuando salga yo me mudaré a la península se cargar es muy bonito pero no hay mucho que hacer gracias y si es de drama de los pueblos pequeñitos en serio ah nos vemos en casa cuando hayas terminado no llegues tarde ah hora de cenar hora de cenar tutututut a ver nos acaba de llegar un olor a quemado nos acaba de llegar un olor a quemado vamos quedando varios puentes aquí varios accesos tengo 12 años y te estoy arreglando el puto pueblo entero mientras tú haces el ridículo con un hotel que no tiene sentido alcalde de mierda no tenemos ali tv com un hotel con un hotel pas�odal ¡Ah! 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 se arranca un caviota de barran común la cigüeña no la tenía se ve que no se ve que no las cigüeñas están anidando en lo alto un trabajo reparando el puente llevaba una eternidad ha sido una playa salvaje hay un montón de galletas y además sólo tienes que seguir la pasada que tengo detrás mira perfecto aquí está perfecto vamos a ponerlo los especiales a las aves sin duda en la playa con que aquí son los charranes clara tenía razón los carceles son muy útiles debería fijarme más en ellos muy pronto todo estará repleto de toallas y sombrillas en el cabello debería restaurar la reserva natural eso trae también a los turistas no hace falta un hotel de lujo pero entiendo que necesitemos más turistas la elfa resta la reserva natural la reserva natural la reserva natural la reserva natural la reserva en tu cara me falta un me falta un 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 nada más que reparar por aquí ok i 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 Bueno, estamos ahora ya. No te has dejado rompando el puente, ahora lo llevas en la sangre. Puedes quedarte con las herramientas, seguro que le has dado buen uso. Yes. Me voy a convertir en la asesina del martillo. Me voy a cargar mi peña por ahí. Me voy a cargar mi abuelas. Me voy a convertir este juego en la película de quien puede matar a un niño. ¿Podría ir al este... al olivar? Vamos a reparar la mesa del olivar. A ver si puedo poner cosas. Dos. 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 A ver... ¡Ay! Esto lo veis, ¿verdad? No. Este es. A ver... Me falta este, ¿eh? Verderón europeo. Arcturus. Este es. Introducteärkeos. Encuperse. Unión de Askat. Unión de Aperacidad. Unión de Aperacidad. Unión de Aperacidad. me pasa bien y ahora ya lo miraremos vamos a dormir o alba inésito estáis trending dice maría que habéis estado construyendo puentes literalmente un trabajo en la calle debería colaborar con la elfa en vez de con paco de cerillas en serio se llama paco cerillas y si no es que paco tuvo algo que ver con incendio a mí llama paco cerillas claro esto esto es muy bueno es muy bueno o sea este juego seguramente se debió de salir después de que el partido popular aprobase una ley para poder recalificar o sea para poder construir sobre terreno quemado es a raíz de esa ley seguramente salió este juego vale porque el partido popular pues en valencia pues pues han sido la gente más corrupta delincuente hija de la grandísima puta que ha habido en la política regional y provincial de este país en los últimos 30 años vale esto esto es así esto es así valencia se han lucido valencia han probado a manos llenas lo que han podido y más los putos fascistas del cojón y si en algunos sitios entonces seguramente este juego debe de salir después de que aprobasen esa ley de que porque antes no se podía los no se podía construir sobre terreno quemado el terreno quemado era terreno protegido pero entonces decidieron que no y ahí ya empezaron los los incendios controlados y calculados seguramente paco el cerillas generó un incendio para evaluar el precio de la zona comprar la barata regalificarla y construir sobre ella pago el cerillas me gusta el cerillas es solo un pensamiento pero sé que este mendrugo no es de fiar en fin pilarín el hoy se ha pasado por casa quería darte las gracias por lo de su gata nos ha traído un canastro de naranjas de la terreta de la terreta me agrada me agrada les he dado un agua y he hecho zumo con ellas quieres helar pues si fenomenal espero que haya el periodo con hambre venga alba te he hecho una carrera a la mesa y pico buenos días alba he comprado un par de cositas en la tienda bolsas de reciclaje toma para que puedas recoger basura toda la basura, que te cuentes que este viejo de un contenedor, esta es para ti he repartido unas cuantas entre los vecinos, te he escurrado con los cubos de la zona, pero hay basura por todas partes hasta en el bosque, ahora será mucho más fácil recoger la porquería, que no hay cubos, no pasa nada ya tengo yo a mi a mi nieta aquí esclavizada abuela porque no me das un puto respiro me ha escrito marina para darte las gracias por devolverte a calzatenes, otra buena obra para la lista, te estás coronando no lo sabes tú bien, no lo sabes tú bien o me estoy coronando vale, vámonos mira, la yohainas mira, la yohainas 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 me falta un agua aquí, eh hay un par de arqueologos en el castillo, quieres venir a echarle un vistazo yohainas 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 ¡Ah, mira! ¡Basura! Le dije hoy que iba a ser mascado con los parrires. Espero que haya aprendido la lección. ¡Ah! 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 ¡Ah!